Salieron de la provincia de Mendoza rumbo a Chile, dos mujeres pierden la vida y otra persona está en grave estado, luego de desbarrancar en la zona de alta montaña del lado chileno. El accidente fue a escasos kilómetros del paso fronterizo y cerca de la aduana chilena. Ocurrió en el kilómetro 105 del camino internacional entre los Andes y Mendoza, alrededor de un kilómetro del Hotel Portillo, allí en Chile. Según informaron distintos medios de prensa, el accidente ocurrió en el sector Cuesta Caracoles y donde está allí el cuartel Portillo de la Escuela de Montaña de la Ruta Internacional, cerca de las 13.30. Han precisado que se tratan de tres mujeres adultas de avanzada edad, las tres de nacionalidad chilena y que regresaban al país, a Chile, desde la provincia de Mendoza. La mujer herida en grave estado fue rescatada y trasladada al hospital San Juan de Dios, allí en la zona de los Andes. Gracias.